¡Muy buenos días muchachos! ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, empecemos. En esta oportunidad yo quiero reforzar la parte práctica de números cuánticos, ya que la teoría lo hemos visto la semana pasada, entonces quiero reforzar justamente la parte práctica. Recordar que los números cuánticos me permiten a mí, son cuatro números cuánticos, a mí me permiten los números cuánticos determinar una posible ubicación exacta del electrón, ok, dentro del átomo. Para eso yo necesito cuatro parámetros, el número cuántico principal que me indica en qué nivel se encuentra el electrón, el número cuántico secundario o también llamado asimutal que me indica en qué subnivel se encuentra ese electrón, el número cuántico magnético me indica en qué orbital y el número cuántico spin me indica el sentido de giro del electrón. Entonces estos cuatro parámetros me van a permitir ubicar al electrón dentro del átomo, dar una ubicación de ese electrón, ok. Entonces, con esa teoría ya reforzada en la clase anterior, vamos a la parte práctica. Miren acá, miren el ejercicio número uno, dice ¿cuántos números cuánticos magnéticos puede haber en el número cuántico secundario cuyo valor es 3? Número cuántico secundario, ¿cómo se simboliza? Con una L, ¿sí? Y obviamente él me va a indicar en qué subnivel está el electrón. Me dicen que L vale 3, ¿qué subnivel es? Tú sabes de que el valor de L toma de acuerdo en qué subnivel está. A ver, miren acá, para S, L ¿cuánto vale? 0, para P vale 1, para D vale 2 y para F vale 3. Si me dicen que L vale 3, entonces estamos hablando de que es un nivel, es un nivel F, ok. Y en F, a mí me están preguntando a mí, ¿cuántos números cuántico magnéticos? O sea, me están preguntando, ¿cuál es un número cuántico magnético? Ahora, yo no voy a poder dar con exactitud, o sea, en qué exactamente, en qué orbital se encuentra. Pero yo lo que sí puedo dar es cuáles son los posibles orbitales en el cual este electrón podría estar. Porque en F, ¿cuántos orbitales hay en F, profesor? Eso yo lo sé. Hay una forma práctica y yo te lo expliqué la otra vez. A ver, en el subnivel F, ¿cuántos electrones como máximo hay? 14. ¿Sí? Ahora, si ese valor lo divido entre 2, me da el número de orbitales. ¿Cuánto es 14 entre 2? 7. Entonces, el subnivel F tiene 7 orbitales. Acá lo voy a representar. 3, 4, 5, 6, 7. Y coloco los valores, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3. Entonces, ¿te das cuenta de que ese electrón en el subnivel F puede estar en cualquiera de estos valores? En cualquiera de estos orbitales. Entonces, el número cuántico, ¿cuántas posibilidades tiene este número cuántico magnético? Tiene 7 posibilidades. 7 orbitales posibles en el cual se puede encontrar este electrón. Por lo tanto, la respuesta sería 7. Vamos al siguiente ejercicio. Marca verdadero o falso según corresponda. Me dice, ¿el número cuántico L toma los valores de 0 a N? A ver, matemáticamente, el número cuántico secundario se representa por L, y los valores que toma va de 0, 1, 2, y se va así hasta el infinito, hasta 1 menos el nivel de energía en que se encuentra este nivel. Ves el enunciado y obviamente, acá dice N. Debería ser N menos 1, 1 menos el nivel de energía en que se encuentra ese electrón. Por lo tanto, esto es falso. La 2. El segundo enunciado. El valor de M determina los subniveles. El número cuántico magnético me indica en qué orbital está el electrón. El subnivel me lo indica el número cuántico secundario. Entonces, esta respuesta es falso. Me indica en qué orbital está el electrón. ¿Un orbital D tiene como máximo 10 electrones? ¿Es correcto decir orbital o subnivel? En un subnivel D como máximo hay 10 electrones. No en un orbital. ¿Ok? En un orbital como máximo entran 2 electrones. En un orbital. Acá lo correcto debería ser, el enunciado debería ser, para que sea verdadero, debería decir, un subnivel D tiene como máximo 10 electrones. Eso sería verdadero. Pero no, el enunciado no es así. Por lo tanto, esto es falso. La respuesta sería la letra D. Vamos al siguiente. ¿Qué tipo de orbital describe los números cuánticos? Fácil. Porque el N me indica en qué nivel de energía. Acá lo represento. Y el L. Ya eso lo sabemos ya. Hay cuatro subniveles. ¿Ok? Y el valor de L toma los siguientes valores. Sería 0, 1, 2 y 3. Si me están diciendo que L vale 2, ¿a qué subnivel se refiere? Al subnivel D. Entonces, esta es la representación del orbital. 4D. Por lo tanto, la respuesta sería la letra C. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál de los siguientes subniveles que ves acá tiene más energía? Ok. ¿Cómo se calcula la energía en los subniveles? ¿Usted se acuerda que lo hemos hecho? Energía relativa es igual al nivel más el subnivel. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar para cada uno. Por ejemplo, para 4F, ¿cuánto es un nivel? 4. ¿Cuánto es su subvalor de L o su subnivel para F? F, ¿cuánto vale? 3. Entonces, esto va con 7. El siguiente, B. 3 más D. ¿Cuánto vale D? 2. ¿Ok? Y esto es 5. Para C. 4 más 0. Y esto vale 4. Este sería 5 más 0. Esto vale 5. Y este sería 5 más 1. Y esto sería 6. Me dice de los 5, de las 5 alternativas, ¿cuál es la que presenta mayor energía relativa? Obviamente, observas. Y 7 es el que tiene la letra A. Por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio. Para los subniveles que están acá, ordenarlos de menor a mayor energía. A ver, rápidamente. Tú sabes que la energía relativa es N más L. Esto no olvides. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar la energía relativa para él. Sería 4 más 0. Esto sería 4. Sería 3 más 2. ¿Por qué? Esto de acá hay que recordar. ¿Ya? ¿Sí? Para él es 0, 1, 2 y 3. Él es S, P, D y F. Lo coloco para tenerlo presente. A ver, si N vale 4, ¿Ese cuánto sería? 0. Todo esto, este es un nivel tendría como energía. 4. El siguiente sería 3 más 2. Eso sería 5. Este sería 5 más 1. Este sería 6. Y este sería 4 más 3. Sería 7. Si lo voy a ordenar de menor a mayor, este orden es el correcto. De menor a mayor. Sería entonces 4S, 3D, 5P y 4F. La respuesta sería la letra D. En ese mismo orden ya estaban ordenados de menor a mayor energía relativa. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Miren. Vamos a resolverlo. Miren acá. A mí me dan esta representación. Miren muchachos. Yo con esto, yo puedo saber los cuatro números cuánticos. del último electrón. ¿Cómo así, profesor? Miren. Rápidamente. El número cuántico principal me indica el nivel de energía. ¿Quién me indica el nivel? Este valor de acá. Está en el cuarto nivel. El número cuántico secundario me indica el valor de... Es D. Para D, ¿cuánto vale L? Dos. Ya tengo sus dos números cuántos. Para hallar el número cuántico magnético y el número cuántico spin, yo necesito saber cuántos orbitales tiene. Si es D, ¿cuántos orbitales tiene? Tiene cinco. Cinco, profesor. Lo voy a representar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá están sus valores. Entonces, menos uno, menos dos, más uno, más dos. Ahora, luego, son cinco electrones que voy a ubicar. Cuando tú llenas los orbitales con electrones, tú tienes que empezar siempre en el sentido hacia arriba, en el sentido antihorario. O sea, así. Partiendo de acá hacia la derecha. ¿Ok? Sería así, uno, empiezo, dos, me voy al otro orbital, tres, cuatro y cinco. Son cinco electrones. ¿Dónde acabé yo mi colocación de los electrones? Acá yo terminé. Acá completé con el último. Ojo con que estoy calculando los números cuánticos para el último electrón. ¿Dónde terminó? En más dos, profesor. Entonces, ¿el número cuántico magnético en qué orbital? El número cuántico magnético de ese último electrón está en qué orbital? En el orbital más dos. ¿En qué sentido? Hacia arriba. Por lo tanto, más un medio. ¿Ok? Entonces, estos son los cuatro números cuánticos para el último electrón de esta representación. Con esto, ya me voy a dar las alternativas. Miren acá. A ver. Cinco orbitales de... Acá están los orbitales de... ¿Son cinco, sí o no? Ok. ¿Están incompletos? Sí. ¿Por qué? Porque como máximo cuántos electrones entran en un orbital, entran dos. Para decir que está completo, debería haber acá dos orbitales. Pero mira. Los cinco orbitales están incompletos. O también llamados semillenos o semiapareados. Son terminología que denomina. Semillenos, incompletos. Están incompletos. Por lo tanto, la A dice cinco orbitales de incompleto cuyos números cuánticos es N4 y el otro es L2. Entonces, esto es correcto. Esto de acá es correcto. Verdadero. A ver. La B. Cinco electrones que constituyen tres orbitales. No hay tres orbitales de... Por lo tanto, esto es falso. Cuatro orbitales de... No son cuatro orbitales. Son cinco. Cuatro electrones en los orbitales de... Cuatro electrones en los... En los orbitales de... Cuando N es igual a cuatro. Cuatro electrones son... No estás distribuyendo cuatro electrones. ¿Sí? Cuatro electrones en los orbitales de... No. Esto es fácil. Falto. Cuatro electrones son cinco orbitales... Perdón. Son cinco electrones en los orbitales de... Esto también es falso. Entonces, te das cuenta que la única correcta es la letra A. Que cumple con la condición del ejercicio. ¿Ya? Vamos al ejercicio número siete. Dice. Si N vale tres, ¿qué valor puede tomar L? Bueno, esto es sencillo. Si N vale tres, el valor de L matemáticamente parte de cero, uno y uno menos al nivel. Uno menos del nivel, ¿cuándo sería? Dos. O sea, máximo estos son los valores que podría tomar el número cuántico secundario o asimutal. La respuesta sería la letra C. Eso está en la teoría. ¿Sí? Vamos al ejercicio número ocho. ¿Qué secuencia de números cuánticos caracteriza un electrón en el orbital F? Estamos hablando de F. ¿Ok? Ahora, yo te pregunto. Yo tengo que saber sus números cuánticos. A ver. El magnético y el spin. A ver. Mira, yo sé que es F. Yo podría saber su número cuántico rápidamente, su número cuántico secundario. S, P, D, F. Cero, uno, dos y tres. Si yo sé que F es F, ¿cuánto le corresponde? Acá está, tres. Ahí está. Y este es un número cuántico secundario. A ver. Rápidamente. Mira. Acá cada... Mira, te han dado cuatro... Cinco juegos de números cuánticos para justamente para un orbital que se encuentra en el nivel F. Miren. A ver. Ojo, el segundo número cuántico debe tener tres como valor. ¿Este podría ser? Sí, podría ser. Podría ser una respuesta. Pero te pregunto. ¿Este de acá? No, este no podría ser. Porque si fuera cero, no sería F, sería S, sí o no. Por eso está descartado. Y si fuera uno acá, sería P. No estamos hablando de P, estamos hablando de F. Esto no va. Este de acá, 2. Si fuera 2, fuera D. Hablaríamos del orbital D. Estamos hablando de F. Por lo tanto, este tampoco va. Este de acá, 1. Su nivel, valor de L1. Es P. No estamos hablando de P. Estamos hablando de F. Por lo tanto, el único que cumple es este de acá. ¿Sí o no? Ahora, este número cuántico magnético es posible. Porque tú sabes que ¿cuántos orbitales tiene F? Profesor, tiene siete orbitales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y yo te pregunto. El orbital más uno. A ver. Menos uno, menos dos, menos tres, más uno, más dos, más tres. Y te das cuenta, mira. Que es posible de que ese electrón esté en este orbital. Es posible. Por lo tanto, estos datos son correctos también. ¿Sí? Y obviamente, está en el... Podría ser el cuarto nivel. Porque no podría ser el segundo nivel. ¿Acaso tú has... En tu distribución electrónica existe 2F5? No. El F en tu distribución electrónica empieza con 4. O sea, por eso, con más razón, Esta podría no... No es la D. Entonces, te das cuenta que son varias formas como tú vas descartando y viendo si los números cuánticos son correctos. ¿Ok? Entonces, la respuesta acá sería la letra A. Porque cumple las condiciones. ¿Ok? Entonces, tienes que manejar así. Así se resuelven estos ejercicios de números cuánticos. Y este tipo de ejercicios es bien frecuente. Te van a dar siempre el juego de números cuánticos y te van a decir cuál es correcto. Y de acuerdo a la teoría que tú conoces, tú vas a empezar a descartar. ¿Sí? Vamos al siguiente. Miren acá. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? ¿Cuál es el correcto? Me dicen. Me dan 4 juegos de números cuánticos. A ver. Analicemos el primero. Si me están diciendo... A ver, este número cuántico me dicen acá. 2 menos 1 menos 1 medio. A ver. Me dice que está en el segundo nivel. Ahí está. En el segundo nivel. ¿Ok? Si el segundo número cuántico sea el L... Se supone que L es L. Este es el número cuántico magnético y este es el número cuántico. Me están diciendo que L vale 2. Por lo tanto, ¿qué son niveles? S, P, D o F. Es D. ¿Ok? Es D. Y si es D, ¿cuántos orbitales tiene? 5, profesor. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, más 1, más 2. Me dice que está en el orbital menos 1. Acá. Acá está. ¿Y hacia dónde dice? Hacia abajo. ¿Ya? Entonces es posible. Esto es posible. Por lo tanto, esto de acá está correcto. Está correcto. Vamos al siguiente. A, B. Mira. Está en el primer nivel. Acá lo voy a colocar. A ver, un ratito. 1, 0, más 1, menos 1, menos 1, menos. A ver. Acá. Me está indicando que está en el primer nivel. ¿Ok? ¿Ya? Esto de acá es 0. Si es 0, ¿a qué su nivel se refiere? A S, sí o no. Y S, ¿cuántos subniveles tiene S? 1, profesor. ¿Y cuál es? 0. Y dime, ¿es posible este orbital? No, porque no hay. No hay el orbital más 1. Por lo tanto, profesor, esto es incorrecto. Vamos al tercero. A la C. Vamos al siguiente número cuántico. 3, 2, menos 3. Y menos 1 metro. A ver. Rápidamente. Me dice que está en el tercer nivel. ¿Cuánto, si es 2, qué su nivel es? D. D, profesor. D, ¿cuántos orbitales tiene? 5. Acá está. Menos 1, menos 2, más 1, más 2. ¿Es posible el menos 3? Hay menos 3 acá. No hay el orbital menos 3. Por lo tanto, profesor, esto no es correcto. Vamos al siguiente. A la D. ¿Te das cuenta? Así se va tachando los juegos de números cuánticos que te dan. ¿Sí? Analizando. Me dice que está en el segundo nivel. Ok. Si es 3, ¿qué su nivel es? F. Y F, ¿cuántos orbitales tiene? 7, 3, 4, 5, 6, 7, 0, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3. Dime, ¿este orbital es posible? Que acá termine. Sí, ese electrón está ahí. Entonces, esto de acá es posible. ¿Sí? Está en ese nivel F. Ah, pero hay un error. Acá hay un error. Hasta acá sí es posible. Esto es de acá. Pero yo te pregunto. Cuando tú haces tu distribución electrónica, ¿hay el 2F, 2F5? ¿El F con qué nivel de energía empieza? El F. El F empieza con 4, ¿sí o no? Incluso para D. No hay 2D en la distribución electrónica. ¿Sí o no? ¿Qué hay? El 3. El D empieza con el 3. Y de ahí hay 4D, 5D. El F no empieza con el 2, ni con el 3. Empieza con el 4. Por lo tanto, esto de acá no es correcto. Esto está mal. Los demás datos sí están correctos. Pero él no. Él no. ¿Ok? Y habíamos dicho que el F, el perdón, el número cuántico secundario es 1 menos al nivel de energía. Y esto no, no cumple. Es al revés. Por lo tanto, esto está incorrecto. Por lo tanto, esto de acá tampoco va. La única correcta es la letra A. ¿Ok? Vamos al siguiente. ¿Cuál de las siguientes combinaciones no representa a un orbital pequeñito? O sea, me están diciendo cuáles son correctos. A ver. Analiza. Mira. Rápidamente. Cuando tú quieras analizar, vete al subnivel acá. Vete a los subniveles. Este de acá, este de acá, este de acá. Vamos a analizar esto. ¿Ya? Ya. Si es 0, ¿corresponde a qué es su nivel? A S. ¿Ok? El 1, o sea, se refiere a su nivel S. ¿Qué orbitales hay en S? ¿Hay 1 o no más, profesor? Es 0. ¿Es posible que haya orbital más 1 acá? No. Por lo tanto, esto es incorrecto. Miren. Me dicen en la 2, su nivel 2. O sea, el valor de él es 2. ¿Qué subnivel es? D, profesor. Subnivel D. ¿Es posible el 0? Sí. Sí es posible. Claro, porque tiene 5 subniveles. 3, 4, 5. ¿Sí? Tú sabes que este es 0, menos 1, menos 2, más 1, más 2. Este sí es correcto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero acá hay un error. Hay un error. ¿Sí o no? Por este de acá. Hemos dicho que el número cuántico principal no puede ser igual al número cuántico secundario. ¿Por qué? Si es D, no hay 2 de 5, 2 de 6, 2 de 7. No hay. Empieza siempre con 13. Por lo tanto, este tampoco va. No va. Ese ejercicio está mal. Ese juego de números cuánticos está incorrecto. Vamos al tercero. Hay que analizar bien. ¿Ok? A ver. Si es 3, profesor, ese es su nivel F. ¿Es posible el menos 4? ¿Sí? Porque hemos dicho de que cuántos, este... Ah, no, no es menos 4. ¿Cuántos electrones, cuántos orbitales tiene F? Tiene 7, profesor. A ver, ¿cuáles son? Los coloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3. Te pregunto yo. ¿Hay el orbital menos 4 acá? No. Por lo tanto, rápidamente, este tampoco no va. No va. ¿Ya? Ahora, vamos al siguiente. Miren. El 4 me dan estos 4 números cuánticos. Si es 2, profesor, si es 2, vamos a colocarlo acá. ¿Sí? Si es 2, ¿qué su nivel es? D. ¿Y en D es posible el menos 2? Sí es posible. Sí es posible. Pero, ojo, hemos dicho que el número cuántico principal no puede ser igual al número cuántico secundario, porque si es D, ¿en qué nivel está? Me dice que está 2. No hay un 2D. No hay. Empieza con 3. Por lo tanto, esto tampoco no es correcto. Y vamos a la última, al quinto juego de números cuánticos. Me dice que está en el quinto nivel. Si es D, si es D, perdón, si el número cuántico secundario es 2, se refiere a su nivel D. ¿Ok? Ahora, ¿es posible que esté en el orbital más 2? Sí, porque hay 5 números cuánticos. Mira, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, más 1, más 2. ¿Es posible que esté en el orbital más 2? Sí, ahí está. Pero, ¿más 3 medios? No hay más 3 medios. Hay más 1 medio o menos 1 medio. Son dos posibilidades. Por lo tanto, esto no va. ¿Cuál de las siguientes combinaciones no representa un orbital permitido? La respuesta es todas no representan. Todas son números cuánticos incorrectos. Todas son combinaciones incorrectas. Por lo tanto, la respuesta es la E. Todas. ¿Sí? Porque es bien clara la pregunta. ¿Cuál de las siguientes combinaciones no representa un orbital permitido? Bueno, hemos demostrado que de las 5 combinaciones, ninguna es correcta. Por lo tanto, la respuesta es la E. ¿Ok, muchachos? Con esto hemos reforzado la parte práctica de números cuánticos. Espero que haya sido claro y les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.